Ya mejor no he ido, ya el viejo, hablemos en cuentos, el de Bélgica, el de Bélgica, el de Bélgica, el que estaba en Europa, el churrito, ese, no, el churrito no, es el que no saben, que no ha salido todavía a la luz, por favor, dame una pista, sino que la mamut se compra por tomos, y hoy día le sacó el primer tomo, y el viernes se va a matar por tomos, dice, no, pero, pero, dime, dime, dame una pista, ¿En qué posición juega? Ay, no sé, posiciones. ¿Actualmente es titular de la selección peruana? No, pero conoce el sol, conoce al sol. A Michelle Soiver, ¿cómo se llama? Rinaldo Cruzado, Rinaldo Cruzado, así es. Uy, ¿ven qué buena intérprete? El próximo viernes. Lunes, mejor, lunes. Sí, después de la quita, después de la quita. Claro, el lunes es otro puesto. Hemos avistado demasiado, hay demasiado espacio de espectáculo. El lunes, el lunes. El lunes. No, no, Michelle, no, 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 ahorita ya no, no, de ahí perdemos, cuenta. Después de la pausa, entonces. Tenemos que hacer un corte, no te vayas, Michelle, haces 20.000 menciones a Soho Color si quieres, pero no te vayas. Nos vamos al corte, vemos la publicidad y volvemos enseguida. Desde este lunes 17. Yo no sé cómo terminará esta historia, pero sí sé cómo empezó. Un amor verdadero. Tú eres el único que me hace bien, eres mi corazón. Un crimen. Y una traición. He esperado mucho tiempo para hacer esto y lo haré ahora. ¡Me salgo! Convertirán a un hombre bueno en una máquina de venganza. Desde este lunes 17. En tu bloque de novelas estelares. Es. Es él. Venganza o amor. Por latín, siempre más. Ser la imagen de Cicatricure me llevó a conocer su sede central. Descubrí que tiene presencia internacional y que tiene un producto para cada necesidad. Para las que están cerca de los 30, contorno de ojos, disminuye las primeras líneas de expresión y mejora bolsas y ojeras. Te refresca la mirada. Para las que tienen arruguitas, la crema anti-edad deja la piel más firme y las arruguitas se notan menos, mucho menos. Te ves más joven. Si eres de las que necesitas sacar esas manchitas de sol, acné o de la edad, microdermabrasión es un peeling para hacer en casa. Te renueva la piel en cuatro semanas. Diversos estudios de seguridad y eficacia nos avalan y certifican. Es por eso que podemos asegurar que nueve de cada diez mujeres que probaron la línea Cicatricure están conformes con los resultados. ¿Y vos? ¿Qué esperas para probarla? Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. De venta en tu supermercado favorito. Cuando tú ingresas a la San Juan, ellos también. Universidad Privada San Juan Bautista. Tu meta es la nuestra. Admisión, 23 de agosto. Con Dermawand, realiza su propio tratamiento de radiofrecuencia en la comodidad de su hogar. Ahora usted podrá rejuvenecer su rostro sin cirugías y obtener fabulosos resultados con Dermawand, el sistema de radiofrecuencia personal para el cuidado de la piel. Dermawand cuenta con una punta contorneada especial para tratar áreas problemáticas. Así realizará un rejuvenecimiento facial completo que le ayudará a reducir la apariencia de pómulos hinchados, bolsas, pliegues, líneas y arrugas. Me encanta cómo se ve mi piel después del tratamiento. Después de seis semanas no podía creer la diferencia. Recuerden que tengo 65 años y gracias a Dermawand sé que me veo fantástica. Los resultados que obtuve son asombrosos. Ahora que tengo Dermawand les aseguro que nunca dejaré de usarlo. Es muy fácil de usar. Trata áreas como contorno de ojos, mandíbula, cuello y escote. Ve hace años más joven y luzca fabulosa con su Dermawand. Llame ahora. 45 años en el Perú. El líder es universal. Superándose a sí mismo. Flood ahora en sus dos presentaciones. Flood de gatillo. Y Flood en aerosol. De 300 mililitros. Flood forte. Mata cucarachas. Exterminador número uno en el mundo. Soy Dante Fuentes Gasca de México para invitarlos a mi nuevo espectáculo. El Circo Mariachi. A partir del 17 de julio al 30 de agosto en el Jockey Club de Perú. La historia de un pequeño niño. Little boy. Con una imaginación tan grande. ¿Crees que puedas lograrlo? Sí, yo puedo mover la botella. Que te hará creer en lo imposible. El gran pequeño. Solo en cines. Música nueva. Ya no queda amor. Onda. Cero. Te va a amar como yo. Onda. Cero. Como un niño. Escucha. Onda Cero. Te activa. Solo en la Curaçao. Compra con única y aprovecha. 12 meses sin intereses en la Curaçao. Así es. 12 meses sin intereses. ¿Qué esperas? Única. Disfruta sin preocupaciones. La Curaçao. Has tratado tu dolor de cabeza y migraña con la fórmula más vendida en Perú. Con dos activos. Paracetamol. Que inhibe el dolor. Y cafeína. Que es un potenciador de alivio. Bioelectro incluye un tercer componente. El ácido acetil salicílico. Que ayuda a mejorar el flujo de sangre en el cerebro. Y evita que se siga inflamando. Si Bioelectro alivia la migraña. ¿Qué no hará por un dolor de cabeza? Bioelectro. Tres activos contra la migraña. De venta en tu farmacia favorita. Sudas. Si haces ejercicio. Sudas. Si descansas. Sudas. Sí. Sudas más con Hot Shaper. La prenda de uso diario para moldear tu figura. Y lucir mejor simplemente en tu día a día. Prepárate para sudar justo donde tu cuerpo más lo necesita. Muévete como siempre. Luce como nunca. Confeccionada en Neotex. La tecnología que aumenta el calor al contacto con tu piel. Su textura interna te hace sudar más. Su textura externa absorbe la humedad. Tú sudas. Y sudas. Tus Hot Shapers siempre lucen secos. Son increíbles. Y apenas me los pongo comienzo a sudar. Siento que ese calor ha moldeado toda mi figura. Los resultados se ven. Pero mi Hot Shapers no se nota. Hot Shapers. Cubre espalda. Abdomen. Cintura. Cadera. Y chaparrera. Ponte tus Hot Shapers. Reduce tus medidas. Y prepárate para sudar. Justo donde tu cuerpo más lo necesita. Muévete como siempre. Luce. Como nunca. Llama ya. La cicatriz lo iba a marcar de por vida. Pero me ayuda mi mami. Cicatricure Gel estimula la reorganización del tejido. Mejorando visiblemente cicatrices. Un estudio demostró que en ocho semanas la cicatriz mejoró en textura y color. Gracias mami. Cicatricure Gel. La ciencia de tu piel. De venta en tu farmacia favorita. Dan de la salsa a Alberto Barros y su tributo a la salsa colombiana. Este viernes 14 de agosto en el embarcadero 41 de Barranco. Venta de entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Yo estoy orgulloso de mi cultura. Yo estoy orgulloso de mi fauna. Yo estoy orgulloso de mi río. Yo estoy orgulloso de mi mamá. Jalibarma hace que tengan la energía que necesitan para aprovecharlas al máximo. Un niño bien alimentado es un niño que aprende. Yo estoy orgulloso de comandar esta embarcación. Estamos avanzando con rumbo fijo hacia una región amazónica mejor atendida y más saludable. ¡Vamos a las acciones de esta primera hora! Gracias a la reforma de la educación, PRONAVEC, me otorgó una beca en la Universidad Científica del Perú, donde aprendí técnicas de comunicación y matemáticas. Yo estoy orgulloso de mi Perú. Perú, progreso para todos. Ligas se convertirán en sueños. Macario. Perdértelo. Imposible. Shirley Arica está enlazada con nosotros y quedamos en que nos termine de contar el cuento. A ver, Shirley, por favor. Sigue. Sigue con esa segunda parte entre la mamut y la segunda pelota. Ya, les voy a contar, pero solo una parte. Ya, pero breve. Breve. Ya. Bueno, había una vez, una mamut muy terca. Muy terca. Muy terca. Ella como sea quería llegar a ser la reina. Reina. Como sea. Pero, resulta que el rey cruzado ya tenía su reina. Bueno, no le importó que él tuviera su reina. ¿Y? Y ella estaba empecinada de ser la reina, ¿no? ¿Y logró hacerlo? No. ¿Pero nada? No. Pero resulta también que en este reino encantado, el rey cruzado era muy grande de la foca. Que tampoco le importó a la mamut. ¡No! Pero bueno, ya. De ella no les puedo contar. Queremos saber si entre la mamut y cruzado pasaron cositas. Claro. Ah, esa era mi pregunta. Entonces. Sí, sí. Ella tuvo cositas con Farfán. Rey cruzado. Gigi. Ya. Tuvo cositas con la foca. La mamut con la foca. La mamut con Renaldo. Todo un zamparrancho. Pasó ahí. Con toda la selección. ¿Quién era el entrenador de la época? Para preguntar también por si acaso. No sé, Gigi. O sea que cruzado se la ha atravesado. La atravesó de algo, pero porra. Oye, y una cosa. ¿A ti te consta que el sol también se metió con el rey cruzado? Ah, no. Eso sí no. ¿No te consta? Esa jaula no me la han contado. Ah, ok. Oye, gracias por estos cuentos de fin de semana que la verdad nos encantan para calentar. Bueno, chicos, quiero decirles nuevamente que hoy voy a estar en Sojo Color, de Los Olivos, San Borja y de Trujillo. Y también vamos a estar en el Real Plaza de Arequipa y Pucalpa. Así que ya saben, si quieren estar regias como yo, Sojo Color. Los esperamos. Ya está la invitación hecha. Gracias, Shirley, por el enlace. Gracias, chicos. Que te siga yendo bien. Besito. Nos vemos. Milet Figueroa presenta a su hermana. Gracias. 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 Gracias.